Vamos a cambiar de información. El presidente de la República, Nayib Bukele, considera que noviembre se convertiría en el segundo mes más seguro desde la firma de los acuerdos de paz. El mandatario salvadoreño reveló que en casi cinco meses que lleva de gobierno ha logrado que cuatro de ellos cierren con cifras bajas de homicidios. Hasta el momento, octubre se lleva el primer lugar de los meses menos violentos con 112 homicidios. Le sigue agosto con 130 y septiembre con 143. Gracias.